Bueno, voy a responder de manera breve a preguntas en videos cortos. Lo voy a hacer a partir de este momento. Rodrigo, le hice un endulzamiento a una mujer, pero un brujo me dijo que a ella le hicieron un enfriamiento. Se supone que un enfriamiento para que las cosas no funcionen con él. ¿Para que funcione el endulzamiento hay que limpiar el enfriamiento? La respuesta es sí. O sea, si alguien le hace un enfriamiento a una persona, en realidad ese es un trabajo de magia negra, de mala vibración. Para que la magia blanca funcione, lo adecuado es ir limpiándose, protegiéndose de todas las energías negativas o de la magia negra. Por supuesto, ahí va a funcionar mejor. Punto número uno. Punto número dos. ¿Tú realmente entiendes qué es lo que quiere esta mujer a la cual tú le haces el endulzamiento? ¿O tú crees que entiendes? Porque quizás lo que tú creas es esta mujer no vuelve conmigo, pero sin embargo me ama, sin embargo quiere estar conmigo y no vuelve porque le hicieron el enfriamiento. Y quizás tú te estés engañando al creer las cosas de esa manera. Quizás tú te estés engañando también con el hecho de que alguien le haya hecho un enfriamiento. Quizás el brujo, como no puede explicar por qué las cosas no se dan, dice que es un enfriamiento. Entonces eso implica que hagamos más trabajo, que hagamos una limpieza de ese enfriamiento. Eso tiene otro costo, otro dinero. Digo esto no porque yo conozca en profundidad la relación, sino para que analices un poco y pienses un poco sobre la situación. Porque lo que das vos por hecho y decís esto es real, quizás no lo sea tan así.